Navegando en los trenes Navegando en los trenes del sur A una hindita muy linda encontré Que vendía ramilletes de flores Recorriendo las eras del tren Encantado que a aquella morena Le compré un ramito para mí Y al poner la moneda en sus manos A la hindita formal dije así A la hindita que vende sus flores No le vendas a nadie por Dios Y al candor de un hornito de Troya Tú de todas la más linda flor No le vendas a nadie por Dios Con el tiempo y las horas de vuelta A otro rumbo me hicieron partir Yo busqué la estación a la hindita Pero en cambio mi tiempo perdí Hasta que una señora ya anciana Mi tristeza deseaba saber Me entregó un ramillete marchito Y me dijo aquí está su merced La que viene a buscar ya está muerta Y al partir este ramo de cor Se lo entrega al señor pasajero Que en mi vida fue mi único amor Si usted le quedó Qușini señala